Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu mini lectura, un mini mensaje de los ángeles, Dulzura. ¿Qué quieren los ángeles que tú sepas a través de mí? ¿Qué mensajes te quieren ellos entregar a través de mí, Tauro? Vamos a ver, Dulzura. Tengo cuatro oráculos de los ángeles acá, buenísimo. El oráculo de mensajes de los ángeles, el oráculo de amor y luz, el oráculo de cristales y ángeles y el oráculo de vidas pasadas para ver, perdón, Tauro, ¿qué traes de una vida pasada, mi amor? ¿Qué estás rastrando a esta vida de una pasada, Dulzura, de tu vida anterior? Y vamos a aclarar cada carta con el tarot de Rideuay, Dulzura. Vamos a comenzar. Recuerda, Tauro, que es general y recuerda, Dulzura, que enfócate en el mensaje de amor y luz que hay aquí para ti. No resuena contigo, Tauro, con tu situación, con lo que has pedido, pues no lo tomes a personal. Si quieres una privada Dulzura debajo del video, estará mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto, Tauro, te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, Tauro, es general Dulzura. Pero enfócate en el mensaje de amor que hay en esta tirada, cielo, para ti. Vamos a ver lo que traes de vidas pasada, Tauro. En la tercera semana ya, con esta tirada, vamos a aclarar. Debajo del mazo, Tauro. El cinco, de basto. Estos son conflictos, dulzura, dudas. Esto puede estar dentro de ti, en tu cabeza, mi amor. Esto puede estar en tu cabeza, que tengas dudas, miedo a hacer algo, a ir por algo. También, mi amor, esto es contradicciones, bloqueo en una relación que tenga o en una relación que haya tenido. Así que vamos a ver, dulzura, qué representa. Igual, tengo la reina de oro acá y debajo del cinco de basto, el rey de oro. O sea, mi amor, tienes una conexión de vidas pasada con una persona, mi amor, donde hay mucho bloqueo en este momento para ti y esta persona. Pero, dulzura, el karma está aquí para cumplirse. Vamos a ver lo que los ángeles te quieren decir. Pero aquí, mi vida, la justicia, algo va a pasar muy bueno. Ya sea que tú sane, dejes atrás a esta persona o sencillamente esos bloqueos con esa justicia. Queden atrás, mi amor, y tú y esta persona puedan lograr vivir este amor que lo mantiene a ustedes dos conectados. Pero hay mucho conflicto acá, muchos bloqueos entre ustedes dos. El primer mensaje, a través de deciré, tu ángel quiere decirte que no los aclara la reina de oro que eres tú, Tauro. Deciré te dice así. No ahora mismo. Las condiciones no son favorables. Espera o busca otras opciones y pide a los ángeles que te ayuden y guíen y consuele. Ve, la conexión que tiene con esa persona, dulzura, no puede ser ahora. Porque hay muchos bloqueos entre ustedes dos acá, cielo. Hay una conexión de vidas pasadas muy hermosa entre ustedes dos. Hay amor. Puede ser que esta persona sea un alma, una llama gemela tuya. Pero por ahora, no. Tu ángel, mi vida, te dice no ahora porque hay mucho bloqueo entre ustedes dos. Y el mensaje de amor y luz que nuestro Padre amado quiere que tú sepas a través de tu ángel. La carta que lo aclara es el ermitaño. Cuida los detalles, Tauro. El río de Dios va lleno de agua. Tú prepara los trigales. O sea, Tauro, Dios te está dando la oportunidad de tú avanzar en tu vida. De tú seguir hacia adelante. Eso que tú deseas, tal vez, no puede darse ahora porque hay demasiado bloqueo entre ustedes dos. Pero, mi amor, Dios te dice, la vida sigue, Tauro. Yo te estoy dando todas las herramientas para que tú sigas adelante y seas feliz. Pero tú eres quien decide si quieres salir de esa etapa de ermitaño donde estás. Eres tú. Yo no te puedo tomar de la mano, dice Dios. Yo no te puedo tomar de la mano. Yo no puedo decirle a tu ángel guardián que te tome de la mano obligado y te obligue a salir de tu zona de confort. Y vaya y viva. Porque hay una oportunidad ahí afuera hermosa esperándote. Mientras, dulzura, esto se da. Tienes que seguir viviendo. Y estás dejando de hacerlo. Sea mi amor. El camino está listo. Listo para ti, Tauro. Para que vivas. Para que seas feliz. Porque si ustedes dos están destinados. No es en este momento. Pero mientras tanto, Tauro, tú tienes que vivir. Tú tienes que ser feliz, cielo. Tienes que sanar. Y a través de mensajes de cristales y ángel, no los aclara la reina de copa. Como puedes ver, la reina de oro, dulzura, ella está ahí, no da esa moneda. La reina de copa tampoco entrega. Estás enamorada. Estás enamorada. Y hay una oportunidad ahí afuera para ti, pero tú tienes miedo a entregar esa copa. Tienes miedo a darte esa oportunidad. Por eso Dios te dice aquí que todo está listo. Pero tú eres que tienes que decidir salir de esa etapa de ermitaño, Tauro. A través de apatita que lo aclara la reina de copa, Tauro. Progreso, no perfección. Sea mi amor. Esa persona que hay ahí afuera para ti. No es perfecta. Tú tampoco lo eres. Tú tampoco eres perfecta. Es un trabajo que no te sale, Tauro. Oye, busca, busca mi amor, el progreso. O sea, sigue avanzando. Síguelo intentando. Que no busque la perfección, sino avanza, Tauro. Sigue trabajando como hasta ahora. No te está saliendo a la primera, pero sigue intentándolo porque ya te saldrá. O sea, busca progreso, no perfección. Ya sea a nivel amoroso como a nivel económico, Tauro. Y te dicen así, no te compares con los demás, ni te juzgue. Céntrate por el contrario en todo lo que has aprendido en lo lejos y lo lejos que has llegado. O sea, concéntrate mi amor, ¿dónde tú estás hoy? ¿Qué tú tienes hoy? ¿Y dónde estabas ayer? O sea, tienes por qué dar gracias a Dios. Tienes por qué dar gracias a Dios. O sea, intenta, párate, sal de tu zona de confort, Tauro. Hay un Tauro ahí que está, mi amor, muy metido en su zona de confort. No quiere salir. Y hay una vida ahí afuera. Hay una oportunidad ahí afuera. Tanto económico como a nivel amoroso. Pero tienes que ir por ello. Tienes que ir por ello. ¿Cómo? Saliendo de tu zonita de confort. Y está muy bien en tu zona de confort. Pero no estás feliz. Mira cómo está. Mira. Mira lo que te representa a ti aquí. La carta del ermitaño que representa la soledad en la que está viviendo. A pesar de que tengo todo acá. Estoy viviendo más solo, más sola que un perro. Mira cómo está. Esa reina es abundante. Lo tiene todo. Es millonaria terrenalmente. Pero. Y aunque no seas millonaria, no te falta nada. Pero mira la cara de tristeza. Mira el ermitaño también. Y mira la reina de oro. Sá, se feliz. Mujer Tauro. Hombre Tauro. ¿Qué traes de vida pasada? Alimento y hambre. Es posible, mi amor, que en tu vida anterior haya vivido una vida con mucha precariedad. Donde quizás hubo una hambruna o vivías, mi amor, en una familia que bastante pobre, que los alimentos eran muy escasos. Y ahora tú, mi vida, defiende mucho. O sea, eres una persona que, por ejemplo, cuando, si eres alguien, mi amor, que come hasta de más. Y cuando estás comiendo, a mí que nadie me joda. Y no te gusta, sí, como compartir esos alimentos. Es que tienes que sanar eso de vida pasada, mi amor. No es que eres hambrienta, hambriento. No es que eres una persona, mi amor, que no le gusta dar. Intenta, sí, cielo. Intenta salir de acá. Intenta no comer de más. Intenta no tener gula. Come si tiene hambre, pero si ya está lleno, ya está satisfecho. No sigas comiendo, pero no te machaques de eso. ¿Por qué que eso lo traes de vida pasada? Porque en una vida pasada pasaste mucha precariedad alimentaria. Pasaste mucha hambre, cielo. Y viniste a sanar eso. ¿Cómo voy a sanar eso, Juana? Pues compartiendo, mi amor. Compartiendo. Si puedes dar un poco de lo que tú tienes. O si vas en la calle y ve a una persona con hambre y puedes darle un pedazo de pan. Hazlo, hazlo, Tauro. Porque eso te va a ayudar a sanar eso que viene arrastrando de una vida pasada. Y hasta aquí te lo dejo, Tauro. Si te gustó, dale like, cielo. Si no, déjalo pasar. Compártelo con otro, Tauro, que crees que le pueda servir este mensaje de tu ángel guardián, Tauro. Te quiero un chorro. Ve por Instagram, Luna Débora 1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas, Tauro. Pero si quieres seguir recibiendo los videos, te tienes que suscribir y picarle a la campanita para que YouTube te lo notifique. Bye, Tauro. Te amo.